Música Me puedes pedir lo que sea Que robe un segundo de una luna llena Me puedes pedir lo que sea Que huyamos sin rumbo Que nadie nos vea Yo, Jorge, te acepto a ti, Mariana, como mi esposa Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días Yo, Mariana, te acepto a ti, Jorge Alberto, como mi esposa Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días de mi vida Nada que no sea quererte Cuidarte o tenerte Queriéndote así Me puedes pedir lo que sea Pero que sea junto a ti Me puedes pedir lo que sea Que el brillo en mis ojos sea tu carretera Me puedes pedir lo que sea Que mienta contigo aunque nadie nos crea Puedes pedirme que llene de besos La lluvia y mojarte con ellos Pídeme llenarte un montón No hay un luz Nunca me olvides dejarme Que deje de amar Dejarte de mí Nada que no sea quererte Cuidado, tenerte Queriendo casi Puedes pedir lo que sea Pero que sea con ti Open Gangnam Style Gangnam Style Puedes pedir lo que sea Puedes pedir lo que sea Que sea con ti Open Gangnam Style